Todo lo que tienes que saber del nuevo iPhone 15 Por fin, el nuevo iPhone 15 llegó Y trae cosas nuevas, amado y odiado Pero al final, llama la atención de millones Eso sí, no fue lo único que se presentó en este evento de Apple Por ejemplo, se presentó una nueva función de Apple Watch Que te permite localizar tu iPhone y te dice a qué distancia está También, el Apple Watch Serie 9 contará con un nuevo gesto del doble toque Con el cual podrás hacer diferentes cosas, como responder llamadas Sí, además, con mover solo tu dedo, podrás hacer muchas cosas Además, con el Apple Watch Ultra, tu batería te durará 36 horas de manera normal Y en opción bajo consumo, 72 horas Pero ya entremos con el iPhone 15 Este cuenta con una cámara principal de 48 megapíxeles Además, adiós al cable anterior Y ahora llegará el cargador universal USB-C, por fin En el caso del iPhone 15 Pro y 15 Pro Max, tiene material de titanio Además, llegará un nuevo botón, el cual reemplazará el botón del silencio Este botón de acción del iPhone será personalizable Y lo puedes ocupar para silencio Pero también puede servir para diferentes acciones Ahora bien, vamos por partes En total llegarán 4 iPhone 15 El iPhone 15, el iPhone 15 Plus, el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max En el caso de los dos primeros, tiene mejor procesador y cámara Cambian también físicamente Se va el notch y llega el USB-C Y trae el iOS 17 Sí, un buen sistema operativo Es así que su apariencia es renovada Cuenta con nuevo vidrio trasero de acabado mate Y una carcasa de aluminio de grado aeroespacial Y prometen que aguanta bien el agua y el polvo Su cámara también mejora Y tiene nuevas características Ya sea mejor calidad, ya sea mejor zoom Y nueva inteligencia artificial mejorada Obviamente para que tomes mejores fotos En cuestión del procesador, traen el A16 Bionic Que se introdujo para el iPhone 14 y iPhone 14 Pro Max Los cuales ocupan menos energía para que dure más tu batería Y sea más eficiente el teléfono Y sobre todo se puede ocupar cuando juegues videojuegos O simplemente veas videos Ahora bien, vayamos con el iPhone 15 Pro y 15 Pro Max Aseguran que es el mejor iPhone de la historia Y sí, pues obviamente cada vez que sale uno nuevo Pues trae nuevas cosas y está mejorado Mejora materiales Tiene su botón de acción Su tercera lente, teleobjetivo Y mayor velocidad en la carga USB-C Trae un diseño de bordes rectos Pero ligeramente curvados Para tener un agarre perfecto Le dice adiós al acero y llega el titanio Que te permite también la carga inalámbrica Pero también te ayuda para proteger de huellas Aquí es donde se presenta el nuevo botón de acción Que le dice adiós al de silencio Y sí, con él puedes seguir silenciando tu teléfono Esto viene por default Pero lo puedes programar para abrir rápidamente la cámara O hacer otros atajos El diseño muestra los marcos más reducidos Además, supuestamente tiene el mejor chip de la industria El A17 Pro Que tiene 3 nanómetros Y cuenta con 6 núcleos Esto es CPU Más otros 6 de GPU Es decir, es más rápida Y trabaja muchísimo mejor Se dice que la batería ha mejorado bastante Y que la cámara es mucho mejor También ya tiene la posibilidad de que con él Puedes grabar videos Para verlos en la Apple Vision Pro Sí, el famoso casco Eso sí En las versiones 15 y 15 Plus El USB-C no es tan rápido Pero en las otras dos versiones En la Pro y Pro Max Ahí sí lo es Pero Apple asegura que esto es Porque el procesador de estos últimos dos teléfonos Es de mejor capacidad Ahora bien ¿Cuáles son los colores en la versión titanio? Bueno, negro, azul, plata y titanio natural Ya por último Vámonos con precios en México iPhone 15 19,499 iPhone 15 Plus 21,999 iPhone 15 Pro 23,999 Y iPhone 15 Pro Max 28,999 Ah, y precios en Estados Unidos iPhone 15 799 iPhone 15 Plus 899 iPhone 15 Pro 999 Y iPhone 15 Pro Max 1199 Ahora dime ¿Qué tal? ¿Te gusta? Lo que es una realidad Es que tiene nuevas características Cosas bastante interesantes Por ejemplo Si estás perdido Y quieres encontrar algún amigo Tu teléfono te puede indicar Paso por paso Con flechita y todo Dónde encontrar a tu amigo De inmediato Esto puede ser en un concierto O en una gran multitud Donde quieras estar con tu amigo Lo perdiste Y el teléfono te va guiando Cosas interesantes Además ve las fotos Que puede tomar Los videos que puede hacer Incluso Los juegos de Resident Evil Bastante populares Van a poderse jugar En el iPhone 15 Pro Pero Tras todo esto Te pregunto ¿Lo vale? Ahora dime ¿Tú qué piensas?